Dímelo, dímelo, hoy mejor que mañana Será, será, esta noche ideal, que ya nunca se olvida Podré reír, soñar y bailar Saludos, bienvenidos a Secuencias en 24, el programa de cine del canal 24 horas Ya lo han visto, hoy tenemos un invitado muy especial Que es Rafael, y es que no hay Navidad sin Rafael en el canal 24 horas Y en Secuencias en 24 De él vamos a hablar, y de algunas cosas más Con nuestros dos invitados, que son ya familia de Secuencias en 24 David Felipe Hernando, de las noches Muy buenas noches, Moisés y Guillermo Encantado de tenerte un viernes más aquí Sábado en Canarias Y Guillermo Almori, buenas noches ¿Qué tal? Hoy vamos a hablar de un personaje que nos encanta Sabemos, queridos amigos de Secuencias en 24 Un año más, no hay Navidad que no esté don Rafael con nosotros Tenemos el placer de tener de invitado al maestro, a Rafael Que además vuelve con un disco Rafael, buenas noches Buenas noches Un placer tenerle de nuevo en un programa de cine Porque es que usted ha sido uno de los grandes actores y galanes De la historia de nuestro cine Pero de eso hablaremos ahora, si le parece Porque este disco magnífico, Rafael 6.0, en concierto Es el que tuvimos ocasión de anunciar el año pasado, el concierto Y lo que lo grabamos aquí Exactamente En el Wisin Bueno, y qué experiencia fue aquel concierto en un momento tan delicado, ¿verdad? Sí, pues fue maravilloso, maravilloso Igual que creo que tiene que ser ahora el 16 y 17 de diciembre Concierto de nuevo en el Wisin Center de Madrid Antes de Zaragoza, Barcelona, pero 16 y 17 Y este disco decíamos que es el concierto grabado con los protagonistas que le acompañaron Había una colaboración muy especial de grandes artistas que han querido versionar algún tema con usted Así es Y de un sonido, no quise hacerlo DVD, sino solamente el sonido Porque yo notaba que al público le gusta más ir escuchando la voz Que tener que estar viendo una imagen dos horas y pico Por necesidad para oírlo, ¿no? Entonces faltaba en mi carrera, en el repertorio de cosas, un disco en vivo, pero sin imagen Como ha sido colaborar, lo veíamos en los videoclips del disco En directo, con estos grandes artistas ya de una época más reciente, más contemporánea Y cómo era la actuación de ellos con usted Todos decían lo mismo, estamos con el maestro La verdad que ha sido un placer, un placer Yo tengo muy buen cartel con todos ellos, la verdad, con todos ellos ¿Por qué? Porque no hay envidias ni hay cosas Hay colaboración entre artistas ¿Usted seleccionó a los compañeros de viaje en este concierto? Claro, hubo alguno que no pudo, alguna, por cuestión de fechas y eso Pero en realidad todos se sumaron a este proyecto Y para mí es un orgullo además llevarme también con todos Y ahora quiero dar la noticia de que está haciendo un disco para mí Para mí y para él porque él es compositor Y encima es el dueño del cotarro, vamos Pablo López Ah, grande, gran malagueño, buen amigo Y así que el próximo, cuando esté, ya lo presentaremos también Claro, aquí estaremos Bueno, pues este concierto no se lo pierdan En el Within Center, 16 y 17 de diciembre Y si lo pueden ver en Zaragoza o en Barcelona, en Palo San Jordi, pues lo van a poder disfrutar Para el año que viene me imagino que los Reyes Magos van a traer más cosas Traen un viaje a América Ah, que no es poco Traen un viaje a América bastante extenso y... Pero bueno, todo el año que tuve que suspender toda la gira, tengo que cumplir este año Así que trabajo tenemos mucho Y le están esperando en América como el maná La verdad es que es usted Dios allí en América como lo es aquí en España Sí que lo es Bueno, una gira por América, David Es que está hecho un chaval Bueno, este disco es el disco que ha salido a la venta del concierto Este sábado en Barcelona, Palo San Jordi, llenado, lleno absoluto Y el próximo fin de semana en Madrid, dos días Y es que Rafael sigue levantando pasajeros Y está pensando Moisés, ahora que se cumplen 75 años de televisión española El privilegio que es, él sabe que a nosotros nos encanta él Pero que a él también le guste venir al programa, le guste cada cierto tiempo Porque es de los invitados que viene cada... más regularmente, ¿no? Bueno, que viene, que está presente Sí, está presente En nuestro programa Fíjate, esto que estamos haciendo con él es otro de la... El encadenamiento de todas sus intervenciones en esa televisión desde el principio Y tienen que saber nuestros seguidores y los más jóvenes Que Rafael provocaba auténticos aludes, arrebatos de histeria Las chicas se agolpaban en los rodajes, tenía que ir escoltado Porque tenía un club de fans que la gente no se puede hacer Y que sigue teniendo Que sigue teniendo O sea, que es una cosa impresionante la de Rafael Fue un fenómeno social Fue un fenómeno social Y solo faltó el cine Porque fue el gran vehículo también para que Rafael triunfara con las canciones De hecho, le hemos preguntado, ya en su faceta cinematográfica Un estilo que él crea Bueno, esa es una forma de trabajar mía Que salió cuando yo hice mi primer viaje a América Cantando Les decía a los directores de México, de Argentina Que me tocara Vamos a ver Tenemos cuatro horas para hacer una expresión Son 20 canciones Son 18 Yo me las sé Usted no Sígame La cámara le seguía a usted Eso mismo es lo que hacía Fred Astaire Cuando bailaba Bailaba Y le decía a la cámara No sigan los pies Sígueme a mí O sea, fue pionero también en el cine Realizador casi Sí, sí Le decía sígueme a mí Y además miraba Era guapo Por eso además Triunfaba tanto Bueno, pues Rafael debuta con una película Que se llama Las gemelas Donde lo vamos a ver en un corte Porque está de muy mala calidad la película Pero este film Él siempre dice que tuvo la suerte De que lo apadrinó Ni más ni menos Que José Bódalo Esta fue su primera intervención Su primera gran película De las 12 que hizo Como actor, intérprete Fue con Mario Camus Cuando tú no estás Ahí ya sí que Despunta Y antes de analizar un poquito Su trayectoria con Mario Camus Le hemos preguntado Lo que significó para él El grandísimo director Que nos dejó este año La segunda película ya era Con un director Que usted dice Pero bueno, con Mario Camus Uno de los Mario Camus Ahí viene la segunda película Cuando tú no estás La segunda La tercera Y la cuarta Bueno ¿Cómo fue la experiencia de él? Para eso Mario Director genial Un director muy especial Que te explica muy bien las cosas Lo que quieres que hagas Para mí fue una época dorada De hacer unas películas Muy bien hechas Con mucho prestigio Con mucho prestigio O sea que demostró Que el cine comercial También se podía servir Cuando tú no estás Es la primera película Hay un fenómeno Qué importante esto que dice Al final Que el cine comercial También se puede hacer con calidad Y yo creo que eso Que se ha hecho muchas veces Él Yo creo que Rafael Siempre apostaba por eso Tanto en la música Como en las películas Fíjate Moisés Que él siempre decía Que él quería ser actor O sea que él Cuando le llamaban al principio Para cantar Decían No, no Pero yo quiero ser actor No, pero usted cante No, no Yo canto Pero quiero ser actor O sea que al principio Su carrera Él quería encaminarla Sobre todo a ser actor Y lo fue Pero claro Luego el tiempo ha ido Pero tenía carisma ¿Verdad? Claro Estos arranques Con Antonio Del Amo Con Mario Camus Con los nombres Del nuevo cine español Él está en el epicentro Del cambio Y hablamos de un cambio social De la España De finales de los 60 Del desarrollismo Donde la juventud Quería saber más Claro Y Rafael se implicó muchísimo En los guiones En los rodajes Y se convirtió En un icono Y en una referencia Para las nuevas costumbres De los jóvenes Igual que sus cineastas Y eligió muy bien A estos jóvenes entonces Y ahora pues ya clásicos En esta película Hay un tema Que triunfó en Europa Con Eurovisión Yo soy aquel Yo soy aquel Que cada noche Te persigue Yo soy aquel Que por quererte Ya no vive El que te espera El que te sueña El que quisiera ser dueño Bueno Yo soy aquel Es todo un himno Y además es una Preciosa película Canción de una película Que además fue Premio también Pero sobre todo Es importante Y se lo hemos dicho También a Rafael Los títulos de las películas Son los títulos De sus canciones Y hay una cosa De sus álbumes Y hay una cosa muy curiosa Lo vemos con esto De Eurovisión Es decir Esta interrelación Entre las canciones Que él tiene en sus discos Que luego salgan Las películas Que incluso representan En un festival Es decir Rafael es una persona Que todos Un cantante Que todos sus éxitos Prácticamente todos Tienen una escena De película En la cual se representan Eso no lo puede decir Ni trae sinatra Ni Todos los grandes hits De Rafael Están en una película Y a modo de videoclip Casi en una película Además hay una cosa Muy importante Que es el cambio De tendencia De sensibilidad Rafael rompe El arquetipo Pues de un Paco Raval Claro El arquetipo De un Alberto Closas Es decir Él está Hacia una sensibilidad nueva Y si nos damos cuenta Rafael Se desmarca un poco De ese tipo Más rotundo Más ibérico Más contundente Y es una novedad En la época Muy british Muy british Era muy pop También en ese sentido Actores y cantantes De la época Bueno El éxito De Cuando tú no estás Le anima a ponerse el sol Que es la siguiente película Que hizo Un año después Y en 1968 De nuevo con Mario Camus Rueda Una película Llamada Digan lo que digan Con guión De Antonio Gala A ver Mi gran noche Es la canción Más optimista Ahora Mi gran noche Es una cosa Muy especial Pero ha sido una cosa Muy especial Después de mucho tiempo O sea Mi gran noche Es una canción Que Que tuve que cantar Digamos De una manera Forzosamente En una película Porque no es canción De Manuel Alejandro Y En la película mía Digan lo que digan Y la hice Y la hice Con una letra especial Que me hizo Rafael de León O sea Que ya tenía Una particularidad Que la letra Era diferente Y Fue un gran éxito Después fue Bajando Como Todas las cosas El tiempo Queda ahí Pero es que Desde hace Veinte años Casi Ha sido Para arriba Otra vez Y está De luego No se concibe Un concierto mío Que no se Mi gran noche Bueno esta era Esta era La gran canción Del disco Y de la película Digan lo que digan Por supuesto La voz es buenísima Pero fíjate La orquestación tan buena Que tienen todas las canciones De Rafael Yo no sé Me imagino que él También tendría que ver En elegir a estos músicos Me imagino que era Más que antes Incluso Pero es buenísimo Los músicos Que han acompañado a Rafael Las orquestaciones La orquestación de esta canción Es prodigiosa Toda esa fanfarria de atrás ¿No? No, no Y el tema Un tema que no ha pasado De moda Y que sigue siendo Como él nos decía Todo un... Hay un anuncio de televisión Ahora que lo tiene de forma No solamente No ha pasado de moda Sino que se vuelve a poner de moda Que toda una generación Con ales de la iglesia Con un montón de cineastas Que la homenajean Que construyen sus guiones En torno a este tema Y que en todas las fiestas de Navidad Suena este himno Hay muchas versiones Alaska por ejemplo Sí, hay un montón de versiones Hay muchísimas Bueno, de Mario Camus Y Vicente Escribá Fue el siguiente director Con el que trabajó Y concretamente Lo convirtió primero En El Golfo Y después en El Ángel Pero antes En El Golfo Con una grandísima actriz Bueno, yo hice El Golfo La hice con Shirley Jones Que era Oscar de la Academia Por Oklahoma Y nos medíamos bastante bien Y en esta película Hay dos temas maravillosos El primero es Hemos seleccionado Un Ave María Precioso Aquí está Es verdad Que tu nombre No lo digo Desde niño Pero ahora Yo Yo necesito Que me ayudes Y que olvides Lo que he sido Ave María Una canción preciosa Y además uno de los Grandes hitos De la discografía Él tiene dos Ave María en su carrera Luego cantaría El otro Ave María El Ángel Y es un clásico Y hablando de Shirley Jones Esto nos hace ver Lo internacional Que era En una época En la que no existía Todavía esa apertura Tan de artistas españoles Que van por el mundo Aquí ya Rafael aglutinaba A gente Y incluso de Hollywood Para trabajar En sus películas Como Shirley Jones Que además Shirley Jones Estaba en el apogeo De su carrera No hay que decir Que era una actriz Que estaba muy de moda En Hollywood En la época Tengo Tengo un techo Que es el cielo Tengo Las estrellas Mientras duermo Sobre mí Mi fortuna Es la tierra Y es la luna Bueno Le pega mucho Ese estilo Hombre Vicente Escrivá Fue muy hábil Porque además Que había hecho ya Una dulcinea Maravillosa En blanco y negro Pues claro Estamos en un momento De aperturismo El concilio vaticano Ese Ave María Está muy bien colocado ahí Porque cambia Decíamos antes Cambia el amor Pero cambia también La religiosidad en España Año 69 Es que es importantísimo Y de nuevo Aparece Un hito En este caso Un canto religioso Ese Ave María También A la moderna Podríamos decir Bueno pues Del Golfo Del Golfo pasó A El Ángel También con Vicente Escrivá Y ahí había Varias canciones Estaba ese Ave María Pero sobre todo Nos quedamos Con este corazón Corazón Que sigue Son temas Que en todos los conciertos Aparecen Porque aparte De que son emblemáticos Se los sabe todo el mundo Y eran canciones Las tesis tan increíbles Que tenían todos estos temas Que hacen videoclips Un precursor de videoclips Fijaros Que maravilla Que maravilla Todos esos fondos Tan psicodélicos Es que Escrivá Es uno de los grandes olvidados Guillermo A mí es un cineasta Que me gusta mucho Porque mantenido en una factura clásica Él rueda mucho en blanco y negro Pero sí que se esponja Sí que bebe muchísimo Del mundo pop Estaban muy pendientes Cuando venían los grupos británicos Él rueda Mucha gente que venía aquí Es una generación de cineastas Que se nutría mucho De lo que venía del Reino Unido Y eso se nota mucho De hecho Rafael siempre ha dicho Que le encantó trabajar con él Que le ponía a sus pies Casi todo lo que él necesitaba Escrivá era muy bueno Era disfrutar Trabajar con Escrivá Él siempre lo ha comentado Pues la siguiente película Que rueda Es Sin un adiós También con Vicente Escrivá Y aquí le hemos preguntado también Sobre sus preferencias Y sobre todo El cariño que se tenía No solo con Mario Camus Sino también con Javier Escrivá Con Vicente Escrivá Sin un adiós Es una película de De Vicente Escrivá Que a mí me gustó especialmente Que es donde está La balada triste de Trompeta Y todas las canciones La trama de esa película Y rodada en Palma de Mallorca Es muy La trama es muy bonita Es muy inocente Y es de la película Que yo considero Que está más conseguida Una canción preciosa Que luego recuperó También Alex de la Iglesia En balada triste de Trompeta Pero sobre todo Donde vemos El carácter dramático ¿No? De Rafael Yo creo que le gusta a él mucho Este tema Porque siempre lo nombra Y siempre hace referencia A él Fíjate que es el momento De la cara oculta Del payaso De Ana Belén Con Fernando Rey ¿Te acuerdas? Esos momentos Que luego absorbe Toda esta generación De Alex de la Iglesia Y de todos estos cineastas Que están fascinados Por películas Que veían en su infancia Y esta es una historia Muy dramática además Pues después de Esta canción De balada triste de Trompeta En 1973 Dice adiós al cine Con una película Llamada Volver a Nacer Y en esa película Hay una canción preciosa Que yo quiero reivindicar Que es A veces llegan cartas Es un temazo Con sabor a lágrimas A veces llegan cartas Con olor A espinas Que no son románticas Son cartas Que te dicen Que al estar Tan lejos Todo es diferente Son cartas Que te hacen Ya vemos otra estética De Rafael Sí Pantalón de campana Ya deja de ser El chico bien Con otro cineasta Con Javier Aguirre El creador del anticine Javier Aguirre Era un genio maravilloso Que en paz descanse Marilo de Esperanza Roy Y un hombre extraordinario Entonces le da otro look Totalmente Porque Javier Aguirre Ha sido uno de los mejores Directores de cine Si se ve cuenta Fijaros Los directores tan buenos No tiene un director malo En su carrera Antonio Gala También ha usado El guión Las compañeras que ha tenido Es decir Se ha rodeado de gente estupenda Es decir Yo no sé si lo elegía él O lo elegían a él ellos Me imagino que habrá un poco de todo Pero que ha tenido suerte Y ha sabido elegir muy bien Lo que decíamos con David Que decía David No ha habido ningún director malo Yo creo Ninguno Incluido Incluido Alex de la Iglesia Que en 2015 Decide hacerle un homenaje Y hace la película Mi gran noche Una película en la que Bueno pues ahí Ya da rienda suelta Al homenaje Porque es un homenaje Al gran Rafael Donde le pregunta Mario Casas ¿Ustedes conocen a Enrique Iglesias? El hijo de Julio Iglesias No conozco a ningún Julio Iglesias Bueno aquí está excelente Y ahí recupera A un gran público joven En esta película Que es maravillosa Y sobre todo Aquí, aquí No conozco a ningún Julio Iglesias Aquí está sembrado Bueno una historia muy divertida Donde además Hay una grandísima imitación De Rafael Hecha por Jaime Ordóñez Y pasará Qué misterio habrá Puede ser mi gran noche Y al despertar Es que a mi vida sabrá Algo que no conoce Y al... La verdad La verdad es que está Está muy bien la voz Es que no hay karaoke En toda España Os lo juro Donde no lo cante la gente Y en masa No, no solamente karaoke Si no lo hablamos En los anteriores programas Este es el tercero Que dedicamos ya Al maestro Rafael Al que saludamos desde aquí Que sé que nos está viendo Los otros imitadores Hay una cosa más Perdona que te interrumpa Que es que Con esto de la actualidad de él Que tú ves Cualquier festival de música Entre comillas joven Y están los últimos grupos Y siempre está Rafael Siempre está Rafael No hay otro de esas generaciones Están los últimos No hay un punto intermedio Está Rafael y los más jóvenes Hay todo el intermedio Y es que hay que decir también Que él es un poco Adrián Grey Porque como no envejece Se va de gira Es impresionante Que se coge ahora Y se va en avión A Estados Unidos Bueno Esta era Esta imitación que hemos visto De Jaime Ordóñez La completamos Con dos apuntes más De dos grandes imitaciones Que hemos visto en el cine De nuestra historia Aquí estamos viendo A Garacita Morales Con José López Vázquez Que le imita En Operación Cabaretera El siguiente que hemos escogido También es Fernando Exceso Que lo tenemos en la película Virilidad a la española Fernando Exceso ya lo imitaba muy bien En sus shows en televisión española Esta película del 75 De Francisco Lara Polov También Lo acabamos de ver antes Jaime Ordóñez En Mi gran noche Hace la imitación de Rafael Y esto es Camilo Sexto Imitando a Rafael Porque le insiste Julio Iglesias Mira, mira Bueno, ¿qué os parece? Es apetecible de imitar Rafael Pero hay una cosa genial Que él consigue Que entre los grandes Los más grandes Le están imitando Y el otro le dice Imítalo Y el otro le dice Julio Iglesias Imítalo Es decir, considerado Esto es muy importante Interpares Es decir, entre los grandes Le están imitando Y es un honor para ellos Había que pedirle a Rafael Que imitar a Julio Iglesias El próximo día Bueno, bueno Ya finalizando la charla Porque no nos queda Mucho más tiempo Le hemos preguntado ¿Qué tipo de cine ve? Y sobre todo Si hubiera ido a América A hacer cine ¿Con quién le hubiera gustado Trabajar? Todos hemos tenido Todos Beth Davies Por ejemplo Un papelito en En cualquiera de sus películas Porque era Era tremenda Era tremenda John Crawford Que no se llevaba nada bien Johnny Guitar Claro Sí, sí ¿Qué género le gusta más a Rafael? A mí me gustan mucho Las canciones El y las canciones También Fuertes Películas Dramáticas Y de verdad De esas que no puedes aguantar Y te lloras Y lloras Porque es que No hay más remedio ¿Y le da tiempo De ver cine A Rafael Entre gira Cuando viaja? No, ya El cine En casa Porque La veo Cuando quiero Y ir al cine Es complicado Y yo en vez de un libro Me vais a permitir Que recomiende Como no Este disco Del concierto 6.0 60 años en el escenario De Rafael Bueno, nos vamos a ir Con la despedida Que hicimos con él Porque además Es que es maravilloso David Felipe Muy buenas noches Moeses Hasta la semana que viene Guillermo Balmori Buenas noches Y le decimos también adiós Al gran Rafael Al que recordamos Concierto este sábado En Barcelona Y el próximo fin de semana En Madrid Aestro Muchísimas gracias Gracias Un placer Y feliz Navidad Y feliz Navidad Que volveremos a verle también En la 1 de Televisión Española Con alguna aportación Y sobre todo Gracias por cuidarnos tanto En Secuencias en 24 Que tenemos admiración absoluta Por el maestro Rafael Bueno Y nosotros nos vamos Con la música de Rafael Pero sobre todo Con el tamborilero La semana que viene Aquí en Secuencias en 24 más Muchísimas gracias Al Festival de Cartagena Por este premio Baja hasta el valle Que la nieve cubrió Los pastorcillos Los pastorcillos quieren ver a su rey Le traen regalos en su humilde surrón Propopompón 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 Ha nacido en un portal de Belén El niño El niño odio 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 Gracias por ver el video.